Hola, hola, alargue todo, Doña, que llegó Bendita y arranca una pomposa recorrida por lo más potente de la televisión. Encima volvió el frío con todo el rigor de este pandémico invierno. Así que la noche invita para estar bien abrigaditos y disfrutar de una nueva función de este gran circo mediático. ¡Que comience el show! ¡Entre, bendita! ¿Qué haces, bendito? ¿Qué cosas? Porque el gobierno anunció que finalmente habrá temporada de verano 2021. ¡Vamos! ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Escuchen y graben esto. En mi casa se habla idioma bendita. ¡Ahora se viva! Que se habla en medio de una conversación de familia. ¡Pará un poco, loca! Hay que calmarla. Si pasan esas cosas hay que calmarla. ¡Otra más! ¡Dale! ¡Manda más! Los quiero mucho, los admiro, los veo, son mi programa de cabecera. Me encanta lo que hacen. Así a veces me toca caer en la volteada. Cuatro de copa al cahuete. ¡Escuchen! ¡Escuchen! Lo acaba de comunicar Horacio Rodríguez Larreta hace instantes nada más. Ayer por la tarde mi madre dio positivo de coronavirus y se internó preventivamente. Por suerte mamá está bien. Por favor, sigamos cuidándonos. ¡Lo entendemos! ¡Y además! ¡Furor por el jugo el nudista! ¿Qué? Esto obedece a una gran iniciativa de un artista que dice que el mundo del fútbol está enfermo ¿por qué? Por la comercialización. ¡Meto! ¡Meto! ¡No se va! Tiene como principio rector la planta, la guita, la guita. ¡Miren! Moria cuando se ríe en el escenario se mea. ¡No me jodas! Pero se mea toda. Se hizo... Pero no es de ahora. Es de cuando era pendeja lo asco. ¡Qué asco! ¡No la tío! No sabía esto. No sabía esto. Mirá que escuchamos cosas de moria. Moria se me jodas. Ahora trato de contenerla. Yo la guardo. ¿Se quedaron con sed? ¿Quieren más? Lo que marca es que quiere o que tiene intención de... Objeto de la presentación iniciar un proceso de normalización de las designaciones. ¿Qué corno pasa ahí? Vocales y vocales suplentes. Esperá, esperá que se nos está colando otro audio. ¡Un desastre! Un pacto para vivir. Seguramente parece que te he hecho paso y no te he hecho paso. ¡Dale, ponelo! ¡Un pacto para vivir! La cosa no termina acá. No, si se siguen tocando, no. Sé que se franeliaban mucho. ¡Ay! ¡Qué caliente estamos! ¡Es impresionante! Te digo, el distanciamiento social nos arruinó un poco la vida. ¿Qué? Porque estábamos mucho. Éramos muy cariñosos. Pero ahora, como dijeron muy bien ahí, nos tocamos... La audaz, te lo pasó yo. El güey solo, el güey solo, piénsela, ¿eh? ¿Qué demás? Te pones loquita de noche. Me gusta salir con amigas. Brindis vasitos arriba y tú te pones loquita, mamita. Cantando 20, 20. ¡Y esto no hay controlado! En la noche. Oscar Anderle era el autor de los temas de Sandro, de Tengo. ¡Genio! Y él tenía una nieta, una nieta que se crió en la casa de Sandro y que Sandro casi adoptó como una nieta propia. Y vamos al tape. Rosa, rosa, tan maravillosa. Como blanca, adiós, como flor hermosa. ¿Viene pañada? Como podrán apreciar, acá estamos una vez más junto a ustedes para ponerle onda a la gran cuarentena nacional. Quédense con Bendita, que tenemos preparado un programa ideal para compartir en familia puro afecto y calor humano.